Y ahí viene para Anderson Duarte, juega la pelota por izquierda, trepa a Maturro, pide Nacho Sosa, la lleva a Maturro, toca para Duarte, puerto del área, enganchó el 7, ¡tiroooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Uruguayo Duarte, Anderson Duarte, agarra el remate desde el borde del área, después de enganchar fuerte y abajo, a la izquierda de un arquero que se tiró y no pudo, Duarte pone arriba, Uruguay, minuto 19 para 20, Uruguay 1, Gambia 0, Anderson Duarte. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremenda definición de Duarte, que la verdad pensé que iba a soltar cuando recibió la pelota, sin embargo, enganchó hacia adentro cuando vino la marca, le dio de zurda abajo, cruzado, contra el palo, un golazo del delantero de Uruguay, que pone en ventaja al equipo en un partido durísimo. Y el festejo en tres partes, los defensa por su lado, el cuerpo técnico por otro y después el resto de los compañeros que fueron a abrazar a Anderson Duarte por ese bombazo que se metió en la izquierda del arquero. También la locutora, la que está en el altoparlante, lo gritó como si fuera uruguaya, tremendo grito de gol de la señora de los altoparlantes. Y también se gritó en el Congo, los hermanos Kronfeld que están escuchando trece a cero, en el Congo se gritó este tanto de Uruguay formado en la cantera violeta.